Música Compañera, muy buena muchacha, tenía poco tiempo aquí, pero muy buena muchacha ella, sí ¿De dónde era ella? De los Rieles ¿Cómo se dice que murió? Dicen que fue un carro que la atropelló en la red de Montenegro Bueno, ¿cómo se sienten entonces? Nosotras estábamos muy dolidas porque la queríamos mucho a ella ¿Cómo se sienten ustedes? Triste, triste, triste Muy bien, ella era muy reservada, muy calladita, pero no tenía nada que decir ¿Cómo se sienten? Lamentando el caso, pero así es la vida A mí ella era una excelente compañera, se llevaba bien con nosotros, no tenemos nada que decir de ella y nos duele mucho su pérdida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!